Uno, accesar y ver cada uno de los trámites que nosotros realizamos del sindicato, lo comentamos, por ejemplo, entrega de documentación para lo que es el crédito del FIPABI, que se está manejando ahorita, que nos cuesta alrededor de 430 mil pesos, y lo que queremos es darles una respuesta un poco más certera, no solamente decirles, saben que hay mucha gente por delante, nada más. Más certera es decir, creo que por ahí anda la fila de alrededor de 500 personas que han entregado documentación en espera del acceso al crédito ese para la vivienda. Ahora, lo que queremos decir es ser más certeros, es decir, ¿saben qué? Hay 500 solicitudes, personas que están esperando anteriormente a usted, y estás en la posición número 500, se autorizaron por decir en el mes de enero 20 créditos del FIPABI, ¿a quién se les van a otorgar? Pues se les van a otorgar a las personas que están del 1 al 20, son las personas que les corresponde porque ellos entregaron documentación antes de 6, 7 años. Les van a tocar a esas personas y si yo estoy en la posición 500, pues voy a pasar a la posición 480. Llegó febrero, pasaron a la posición 460. Ver que tal vez sea un poco tardado, pero cuando menos sí hacer las cosas con claridad, que yo creo que es, les repito, un tema donde nos han quedado de ver bastante. Igualmente, también para transparentar la situación de las personas que fallecen, pues que nos cobran al mes, nos cobran dos personas por quincena. Estamos hablando que nosotros sí queremos saber quiénes son esas cuatro personas que fallecen. Entrar a un portal con una clave, ver quiénes son los cuatro fallecidos del mes, con nombre, apellido, lugar de extinción y una copia del acta de defunción. Y en este sentido, cuando se les cubren los seguros, ver una palomita que ya se les cubrió el seguro, que es para el que nos quitan el recurso a nosotros para cubrir los seguros a los familiares. La cuestión de las categorías, igualmente también, entregar documentación y decirles, ¿saben qué? Pues ahí, en esta situación, hay cuatro personas adelante de ustedes que ya entregaron, están esperando la misma categoría que ustedes están esperando. Si se logró en el nuevo petitorio tantas categorías, ¿a quién se le van a dar? Pues para esta secretaría, en ese sentido, llegó una categoría. ¿A quién se le van a dar? Lógicamente, a cómo están posicionados. Yo creo que en las áreas todos nos conocemos, todos nos ubicamos, todos sabemos qué profesión tiene, cuántos años tiene trabajando en esa área, cuánto tiempo tiene ejerciendo. Entonces, fuera una manera de transparentarlo y realmente otorgar los beneficios a quienes le corresponden y a quienes tocan. Por eso sí la importancia de crear la unidad, ya sería secretaría o una dirección, dependiendo estructuralmente, una vez estando dentro del sindicato, que fuera lo más conveniente. Pero sí que vayamos en claro nosotros, que sí vayamos en claro y sí nos demos cuenta que realmente están trabajando y va a llegar un momento en que va a llegar la oportunidad en que nos llegue ese beneficio a nosotros. Son algunas de las propuestas, otras son la revisión de los convenios sindicales. Ahí la propuesta de nosotros es crear mesas de diálogo con la Secretaría de Administración y Finanza, donde se revisen los convenios y se cierran a favor del trabajador para que no quede en interpretación. Es decir, que quede bien asentado, por ejemplo, si un día económico se pide con tres días y pasión, con cinco, con siete, que así sea, pero que quede asentado dentro de un convenio y no quede como interpretación de las áreas, porque muchas veces si estoy hablando en general de un tema sencillo que es el día económico, pero realmente si estás bien con el jefe te echan la mano y desgraciadamente cuando no estás bien con el jefe te obstruye, te mete el pie, te dice culpa más días. Entonces sí es importante nosotros tener una seguridad como sindicalizado de que realmente lo que esté conveniado se respete a como es. No decimos que no respeten, sino que simplemente lo toman a interpretación y si te quieren apoyar, sí entras. Si no te pueden apoyar y no te quieren echar la mano, no entras. Entonces sí es importante por ahí llevar en claro cuáles son nuestros convenios, qué es lo que está realmente asentado en nuestros convenios. Una vez los convenios sindicales, y hablo de las semanas adicionales, hablo de los días especiales, en general todo que es interpretación, de la cuestión de la herencia de plazas es igual, con cualquier obstrucción te dicen no cumple con el perfil si es un abogado y es un psicólogo y ya con eso tienen para no otorgarnos el derecho. Entonces sí es importante para nosotros esos convenios redefinirlos, dejarlos a favor del trabajador y trabajar en lo que es un contrato colectivo de trabajo, que no es nada más ni nada menos donde ya nos da certeza jurídica a nosotros y ya ahora sí, ya no es un convenio, ya te quedas asentado, ya son derechos adquiridos, donde en este sentido nosotros podemos ya tener un beneficio. Ahí sí, no te responden con un derecho y tienes acceso a demandar y te tienen que corresponder, te tienen que corresponder en este sentido, porque ahorita prácticamente ¿qué pasa? es un convenio, un convenio nada más es un acuerdo de voluntad, si no te quieren apoyar, no te quieren echar la mano, ahí quedan las cosas nada más. Entonces sí es la importancia de trabajar en lo que es un contrato colectivo para darnos seguridad a nosotros como sindicato. Son algunas de las propuestas que tenemos, algunas otras son la captación de recursos, tenemos ahorita alrededor de 12 alternativas de cómo generar con lo que ya tenemos y contamos como sindicato, cómo generar con lo que son las tiendas, cómo generar con lo que es el recreativo, cómo generar con lo que son las tiendas café, cómo generar con lo que es el figlo. Tenemos alrededor de 12 alternativas de cómo generar para producir, no solamente estar estancados y decir el gobierno del estado no nos está apoyando o se solicitó determinado apoyo y no nos han dado, nos están obstruyendo, sino nosotros buscar una solución y la solución sería empezar a generar con lo que nosotros tenemos. Si nos ponemos a ver y a comparar con otros sindicatos de otros estados, pues prácticamente estamos muy por debajo, vemos otros estados que prácticamente los sindicatos con lo que tienen de cuotas y con lo que generan de interés prácticamente compran terreno, construyen edificios, rentan esos edificios, viven de su renta y nosotros no podemos salir de donde estamos. Desgraciadamente pasa una situación, ahorita vienen los periodos de campaña y prácticamente todos los demás candidatos o algunos de los candidatos van y buscan sus patrocinadores, van y buscan quien nos apoye, van y buscan quien nos financie y desgraciadamente cuando llegan a esos patrocinadores hay que responderles. Yo creo, yo los invito, no hay que caer en ese juego, no hay que caer en quienes regalan una gorra, unos lentes, una torta, una comida, quienes hacen la pista más grande, quienes te cuelgan unas donas espectaculares. A fin de cuentas todo eso es nada más una inversión y desgraciadamente en la ley electoral no viene marcado, no pusieron límite de campaña y como no hay límite de campaña, pues qué pasa, todo el mundo anda buscando a sus patrocinadores, le están invirtiendo, le meten dinero y desgraciadamente yo conozco a todos los candidatos, no nos alcanza ninguno lo que ganamos para hacer las campañas que están haciendo algunos. Entonces sí es importante analizar eso porque Dios guarda la obra el día que llegan, llegan y le corresponden y le corresponden de lo que hay adentro. Eso es lo que pasa, es lo que pasaría porque ¿cómo le corresponde a alguien que te está financiando ese dinero? Hay que pagarle de alguna manera. Entonces sí vemos definitivamente que esa es una problemática que se ha venido presentando. Yo les comento en ese sentido, mi compromiso es con ustedes, no hay nadie detrás de mí, no hay nadie que me apoye, ni que me financie, hablando financieramente. Quien me apoya, lógicamente, nuestro grupo, nuestro equipo y bastantes simpatizantes que están en este sentido apoyándonos. Les comento también, no hay nadie con recursos que hay detrás de nosotros. Quien me está empujando, quien me está manobrando, quien me mueva los hilos y quien me diga qué hacer. Yo creo que desde el conocimiento de todos, todos sabemos quién es candidato de quién, a quién lo puso cada quien, a quién lo financia y a quién. Todos sabemos un tema de reconocimiento general. Yo les pido que tomen una en primero, que acudan a votar. Somos alrededor de 2.500, bueno, no somos, son alrededor de 2.500, 3.000 personas las que no están votando. Si otra vuelve a pasar lo mismo, esas 2.500, 3.000 personas no votan, prácticamente se van a seguir quedando las mismas personas que han dirigido el sindicato anteriormente. Entonces, si a ustedes les gusta el trabajo que ellos han venido desarrollando, beneficienlos y voten directamente por ello. Si no les ha gustado y necesito en ese sentido, están abiertos a un cambio y creen que las cosas pueden hacer de una manera diferente, de una manera distinta. En ese sentido, yo vengo al frente con lo que es mi equipo de trabajo, con la bandera, realmente la transparencia de llevar, de llevar por enfrente, llevar por enfrente todo lo que nosotros tramitemos dentro del sindicato, que se vea de una manera clara y que no se presta a malas interpretaciones. Ese es uno de mis compromisos y así como ahorita venimos a venir a hacer campaña, entre comillas, por ahí nos comentaban, a hablar bonito y a decir algunas situaciones. Mi compromiso realmente es volver, volver a las áreas de trabajo, es decir, cuando menos a las unidades administrativas grandes.